Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua.